Bueno, venimos a invitarlos a toda la República Argentina y a los que estén de afuera a que nos acompañen con un voto a la Selva Misionera. Es muy fácil votar, la plataforma es libre, gratuita. Hay dos maneras de votar, con el www.sietemar.com.ar y una plataforma que es vía teléfono, vía telefónica, que es para un SMS enviando 1515, la palabra Selva, al 1515. Le pedimos el voto a todos los argentinos como misioneros que somos, pero por sobre todas las cosas porque es la última selva que le queda a la República Argentina que ha formado parte de una gran masa selvática que unía anteriormente a casi mitad del siglo XIX con Salvador Bahía. Nosotros les pedimos a los argentinos por la importancia que tiene nuestra biodiversidad, porque albergamos el 75% de las marisposas que hay en la República Argentina, porque albergamos el 52% de la biodiversidad que hay en la República Argentina, porque tenemos los bancos genéticos de la supervivencia de todas las especies de flora y fauna que hoy tiene nuestra selva. La selva misionera, pero es la selva argentina. Así que les pedimos un voto, un voto de acompañamiento para que podamos ser maravilla natural del mundo, pero por sobre todas las cosas para que los misioneros podamos seguir teniendo con esa enorme responsabilidad el cuidado de nuestra selva misionera para todas las generaciones futuras.